Llegaron a Panamá las baterías Varta, una marca alemana con tecnología de punta. Varta ofrece calidad de primera en cualquier aplicación, lo cual garantiza el suministro de energía perfecto para automóviles de todo tipo, ya sean americanos, europeos o japoneses. Varta cuenta con el respaldo y garantía que solo te puede ofrecer la casa de las baterías, porque un auto como el tuyo merece la mejor calidad. Elige baterías Varta, el poder que no ves y mucho más de venta en la casa de las baterías.